a mi vecindia le gusta los hackees y tocar agarrar otra vez con su cervecita ya no le gusta quedarse en su casita tranquila porque media libera la chamaquita su colección de cd es del brasero pero su carro siempre anda con lo nuevo y si le pone reggaeton se pone en la caja de abajo era rusa y le está sin miedo la nena no se compara en una vida de suerte mira vamos me llama mientras se van a hacer 9 y ella ya se le ve que salen a los bolos por la cara con chica en la espita del coro y si ni también a veces y ese pasa que los vuelos bajando el reggaeton alipos y grabando sus cuatro bailando en el frente el pego tira por internet maya no lo pensé x6 mueve su cuerpo de vendetta así plebita se le ve que la nena no se compara tiene una vida de suerte mira ya como me la baila mientras la canta se mueve ea 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 e y elías eb una bala de ahorita